...fue capturado en la avenida El Progreso. Este sujeto robó al pasajero de un taxi aprovechando la congestión vehicular de la zona. En medio de su fuga fue capturado por los agentes terras. El ladrón tenía denuncias por delitos de robo. Pero bien, estaba en la calle, siguiendo con sus delitos. Lo ha robado, lo ha robado. Acá se le agravió.